En su gamoso, un caso de maltrato animal, unió a varios estudiantes y voluntarios para salvarle la vida a un caballo que había sido atacado con arma blanca por desconocidos, aunque perdió la movilidad de parte de su pata derecha, ahora cuenta con una prótesis hecha con material reciclado. Spirit fue encontrado solo y con graves heridas. De allí nació esa iniciativa de esta joven que con un grupo de veterinarios logró salvarle la vida. A Juana y a Spirit los unió una casualidad que cambió la vida de los dos. Spirit se negaba a morir luego de ser cruelmente maltratado y a ella un bello instinto la llevó a tomar el camino para encontrarlo. Cuando lo encontramos desafortunadamente con una fractura en su pata delantera, tenía varias lesiones en su piel. Tendido, casi agonizante, Juana lo encontró y sin pensarlo dos veces, a ver el estado de Spirit llamó a la policía para que le ayudaran a rescatarlo. Sin opciones, le tocó llevarlo a su casa mientras conseguía a alguien que lo socorriera. Evidentemente tenía una fractura terrible y acudimos a varios pronósticos de veterinarios. Con pronóstico de eutanasia, debido a sus más de 10 heridas, Spirit tuvo dos meses complicados de salud, pero gracias a estos jóvenes logró sobrevivir. Cuando llega el paciente a la clínica encontramos una serie de heridas definitivamente muy graves, generadas también por un objeto cortopunzante. Creemos que fue un machete porque por la potencia como realizó el daño en el miembro anterior derecho. La versión colombiana de Spirit, al igual que el de la serie animada, se convirtió en un conser indomable, que contra todo pronóstico busca seguir vivo y libre. Si bien es cierto, ha perdido una pata, pero él tiene todas las ganas y el ímpeto de vivir. Con el amor de la familia que lo salvó y adoptó, también llegó un grupo de jóvenes estudiantes de veterinaria, que se las ingeniaron para crearle una prótesis con material reciclable. Se hicieron muchas prótesis porque muchas veces no funcionaba, no era la medida de él, no podía caminar, hasta que se llegó a conseguir este resultado, donde ya puede caminar, ya puede suplir sus necesidades. Aunque todos han aportado su granito de arena para que Spirit cabalgue y siga recuperándose, los esfuerzos deben seguir. Postres, lasañas, y no haya que inventarse. Hasta el momento no se conoce quién pudo haberle causado estas graves heridas a Spirit, el caballo que contra todos los pronósticos cabalga, comparte con otros animales y quiere seguir viviendo. Yo decía, a mí no me interesa que le tenga que amputar la pata, nada. Lo importante es ver que él está con vida y que seguramente ahora es un caballo muy feliz. El equino ya lleva un mes con la prótesis. El siguiente paso es la creación de una más cómoda en 3D, para los que ya están en la búsqueda de ayuda. En dos meses se espera que la prótesis en 3D esté lista para mejorar la calidad de vida de este caballo. Desde Tunja Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol. Desde Tunja Boyacá, Jairo Niño, Noticias Caracol.